Vamos a compartir imágenes directamente desde el acto que se ha realizado en Rosario por el Día de la Bandera. Estamos con todo el Instituto Belgraniano y la verdad que venimos del Máster y del Central y ahora en la Plaza Belgrano vamos a homenajear a la figura de Juan Manuel Belgrano, de Juana Sorduy, lo cual hemos incorporado en los actos y para el municipio y para la Intendencia, tanto ejecutivo, legislativo como judicial, es un verdadero honor poder homenajear año tras año la figura de Juan Manuel Belgrano y tomar este acto oficial como uno de los actos tradicionales y típicos de la ciudad de Resistencia, por los valores que representa, por la necesidad de poner en valor justamente esos principios en las fechas actuales. Así que la verdad que muy contentos y bueno, un saludo a todos en nombre del Intendente Gustavo Martínez. Bueno, ya los resistencianos están acostumbrados a los actos centrales, ya esperan el día, la hora y el lugar. Sí, la verdad que se fue generando un hábito muy sano, digo yo, desde el punto de vista cívico porque ya todos saben de este acto y lo siguen por los medios, algunos vienen, vienen... Bueno, el Centro de Descombatientes ha venido movilizado por sus propios medios, ha incorporado la fuerza de seguridad, es como que se fue creciendo en convocatoria y fue creciendo en cantidad de gente y en calidad de acto, así que la verdad que estamos muy contentos. Hoy hay muchas juras a la bandera de los niños de cuarto año. Sí, sí, tenemos jura a la bandera de los niños de cuarto año, también tenemos la jura de oficiales hoy en el aeropuerto, así que bueno, es un día particular y sobre todo patriota, ¿no? Poner en valor los valores patrios y hoy es un día muy especial para reflexionar, pensar en nuestra patria, pensar en nuestro país, en qué país queremos y cómo hacemos posible eso y qué está haciendo cada uno en ese camino. Así que la verdad que es un día muy especial. ¿Cómo sigue la jornada? Bueno, aquí seguimos para el aeropuerto, para la jura de los oficiales, posteriormente seguimos con la jura de los chicos y bueno, ahí hay un lapso hasta las 18 horas, que a las 18 horas se procede a retirar las banderas y al izamiento, digamos, de las mismas. Sí, estamos en la Plaza Belgrano, a mí la verdad que me emociona siempre mucho estas fechas, porque son fechas donde debemos valorar nuestros símbolos patrios, tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestro país. No solo se valora cuando uno está lejos, sino estando cerca también, así que yo siempre que puedo ando con mi escarapela, vengo a estos lugares y bueno, acompañado de distintos funcionarios, acompañado de la banda municipal, también de la justicia, así que aquí estamos haciendo presencia en este 20 de junio. Hoy va a ser un día muy importante para muchos chicos y para muchas personas que van a hacer el juramento hacia la bandera. Sí, justamente charlaba con el Colegio San Roque, que nos acompaña, nos acompañó también en el izamiento del mástil mayor y nos decían que tenían que irse rápido porque a las 10 es la promesa y el juramento de sus niños y sus niñas, así que sí, vamos a tener muchos colegios con esta temática hoy, particularmente a mí, mi hija también, pero me mete su bandera, así que muy contenta. ¿Se encuentran presentes? Bueno, ¿cómo viene la jornada? Bien, la jornada muy bien, así que bueno, ya vamos por dar inicio, así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias.